No cabe duda que para muchas mujeres esta es una de las etapas más hermosas de su vida, por lo que toman en cuenta cada consejo a seguir. En los siguientes minutos conocerás algunos de ellos. Consejos para tu periodo de embarazo De por sí es importante cuidar tu salud, pero cuando estás embarazada debes cuidarla el doble, pues ahora eres responsable de otra persona aparte de ti. Es importante tomar en cuenta la alimentación, la actividad física, el control médico, entre otros factores. Mira el video completo para conocer algunos consejos recomendados por los especialistas durante el embarazo. Lo primero que debes hacer al conocer tu estado es visitar al médico, específicamente a un obstetra. Este te hará las evaluaciones necesarias para tener el control de todo lo que está pasando dentro de ti. Conocerás cuántas semanas tienes, la fecha aproximada, los posibles riesgos, entre otras cosas. Es primordial seguir con estas visitas al médico regularmente durante todo el proceso. Otro factor importante es la alimentación. Ahora deberás comer por dos, aunque eso no significa dejar de comer sano. Consulta con tu médico para conocer cuáles alimentos necesitas, pues cada embarazo es diferente. Sin embargo, lo más recomendado es comer frutas, verduras, comidas bajas en grasa, mucho líquido y vitaminas que ayuden al desarrollo y crecimiento de tu bebé. Solicita asesoría gratuita tan solo dejando tu WhatsApp o correo electrónico en la caja de comentarios. No debes olvidar hacer ejercicio, aunque no actividades muy forzadas o en exceso. Recomiendan que las mujeres en un estado de sedentarismo realizan al menos dos horas y media de ejercicios de intensidad moderada a la semana. Por otro lado, aquellas que estén acostumbradas a una actividad física pueden continuar con sus entrenamientos de alto nivel, pero siempre con aprobación médica. El sueño es otra característica de la embarazada, pues es normal que a medida que va creciendo el bebé te vayas sintiendo cansada o con mucho sueño. En ocasiones puede que sientas incomodidad al dormir, dependiendo del tamaño del bebé, pero la posición ideal es recostada sobre tu costado izquierdo y con las rodillas flexionadas. Los médicos recomiendan que sea específicamente el lado izquierdo, pues permite mayor paso de oxígeno al bebé y evita el daño por el peso a una de las venas más importantes del cuerpo, entre otros consejos, evita consumir bebidas alcohólicas, droga, mucha cafeína o nicotina. Recuerda que cada mujer y cada embarazo es diferente, así que antes de tomar cualquier decisión importante, consulta con tu médico. ¿Qué otro tip conoces? Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.russianunionuniversity.com y con gusto le atenderemos. Fórmate como un líder, fórmate con la asesoría de RU. Comenta, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete.